Dueños de autos modificados reclaman al municipio poder circular sin restricciones por las calles de la ciudad. Pese a su habilitación con la revisión técnica vehicular, sostienen que son perseguidos y vinculados a las picadas. Estamos pidiendo que dejen circular con revisión técnica vehicular supuestamente todos los autos, con lo que dice la ley nacional, poder circular por la ciudad de Rosario. Porque aparentemente a los señores de tránsito un auto bajito es un auto que no puede circular por Rosario. Y la técnica nacional lo autoriza a circular por todo el país, supuestamente. Bueno, acá en Rosario no le gustan a los muchachos de tránsito que el auto circule. La modificación de los amortiguadores es una de las principales características que adoptan los autos. Sin embargo, no es la única. Cambio de llantas y escape también son mal vistos por los inspectores de tránsito. Te hacen problemas, bueno, por el caño de escape puede ser que porque se tiene, o sea, el ruido. Después todo lo que es llantas también, también porque tiene talón bajo, son llantas 17, 18, es porque está fuera del original. Si tenés polarizado también. O sea, por todo te van a buscar un problema. Pero mientras vos teniendo los papeles en regla y la verificación técnica, también te lo van a sacar el auto. Así que no sé, no sabemos qué hacer ya. Si tenés el auto bajo te lo sacan. Si lo tenés original y tenés roto una luz, también te lo sacan. Te lo sacan por cualquier cosa. Para hacer visible su reclamo, el próximo viernes a las 18.30 se movilizarán en caravana desde Avenida Belgrano y Pellegrini. Queremos hacer simplemente una caravana en donde van a estar todos los autos citados este viernes 7 de julio a las 18.30 en Avenida Belgrano y Pellegrini, pasando la rotonda Mano al Norte. Nos vamos a encontrar ahí. En ese encuentro, aparte de obviamente poder aportar una ayuda al proyecto de los chicos, lo que vamos a hacer es una movida solidaria. Vamos a estar juntando alimentos no perecederos y ropa de abrigo para la gente que está en situación de calle.